¡Viva la lucha por los derechos humanos de los desaparecidos! ¡Viva la lucha porque algún día brille la justicia en nuestro país! ¡Viva! Nos sumamos solidarios con nuestra música, con nuestro arte popular de las culturas tradicionales del pueblo afro-cuatoriano. Nos estemos presentes aquí solidarios, agradecemos a todas las familias que han sufrido atropellos a los derechos humanos de nuestros miembros, la gente que ha desaparecido y el Estado en uno de respuestas. Nos estemos desde la música insurgente, desde la música solidaria y que siempre acompaña a las luces sociales. Tocaremos otros dos temas de nuestro marido. El parvellino dedicado a la travesura de los niños y las niñas, muy especialmente dedicado a nuestro compañero Vladimir Fosíos. Gracias por ver el video. Ay, andaré, ay, andaré. Ay, andaré, y 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 andaré. Ay, yo vengo desde Esmeralda, ay, conmigo, con mi marildad. Ay, a cantar es cantarete, ay, a tu besaje en herida Ay, ahora sí te va buscando, ay, el modo de vos cantar Ay, tu palabra con la mía, ay, todas salen al contá Ay, andarele, y andarele, ay, andarele, ay, andarele ¡Ven a marimba! Ay, andarele, y andarele Cuando escucho mi marita, ay, me dan ganas de cantar Ay, pero cuando no la oigo, ay, me dan ganas de llorar Ay, a mí me gusta escucharla Ay, a la raya en el contá Ay, el tono que tiene el combo Ay, el pununo, ay, el marzá Ay, y andarele, y andarele Ay, andarele, y andarele Ay, y andarele, y andarele Ay, y andarele, y andarele Ay, y andarele Ay, y andarele Ay, y andarele Ay, y andarele, y andarele Ay, y andarele, y andarele Ay, 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 y andarele, y andarele Ay, y andarele